Hola, mi nombre es Monel Alegre, soy profesor de la Universidad de Valencia y el responsable de este módulo 4 del curso de emprendimiento en cooperativas. Este módulo está integrado fundamentalmente por cuatro lecciones que tienen por objetivo el análisis del régimen de trabajo de los socios cooperativistas. En esta primera lección nos vamos a centrar en el análisis fundamental de estos cuatro puntos que tienen por objetivo una introducción respecto a cuáles son las medidas de fomento de incorporación de los socios trabajadores y los tipos de socios de trabajador y de trabajo que vamos a encontrar en las cooperativas. Bien, como vemos, vamos a comenzar con ese primer punto que serían las medidas de fomento de la economía social. En cuanto a este tipo de medidas, encontramos dos grandes grupos, una destinadas a la creación de cooperativas y otra a la incorporación de socios trabajadores y de trabajo. Dentro de las primeras, es decir, aquellas destinadas a las cooperativas, encontramos fundamentalmente de dos tipos. Aquellas que tienen por objetivo financiar inversiones y adopción de medidas materiales y aquellas que tienen por objetivo la incorporación de socios trabajadores. Como podemos observar, dentro de las primeras encontramos subvenciones a fondo perdido o bien destinadas a la financiación a tipos de interés, digamos, subvencionado y podemos encontrar en los dos niveles, a nivel estatal o a nivel autonómico. Por contra, tenemos el otro tipo de medidas que, como hemos dicho, están destinadas a la incorporación de socios trabajadores a las cooperativas. En estas, encontramos fundamentalmente, como podéis observar, las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la seguridad social. Respecto al segundo tipo, es decir, aquellas que están destinadas o cuyo beneficiario son los propios socios trabajadores, la, digamos, la medida estrella, la más importante que vamos a encontrar son la que denominamos la capitalización de la prestación por desempleo o de cese de actividad. Es decir, se trata de que el socio trabajador que se va a incorporar a una cooperativa de nueva creación o ya constituida pueda cobrar en un único pago la prestación de desempleo para destinarla al capital de esa cooperativa. Por su parte, también esos socios trabajadores pueden beneficiarse de bonificaciones o reducciones en la cotización. Estas dos últimas son de competencia exclusiva estatal y, por lo tanto, la solicitud se debe dirigir a la tesorería general o, en su caso, al servicio público estatal de empleo. Bien, en cuanto a la segunda de los puntos de esta primera lección, vamos a centrarnos ahora en el análisis de los tipos o las clases de socios que vamos a encontrar. Con carácter general podemos decir que en una cooperativa encontramos dos grandes grupos de socios. Aquellos socios que llamamos ordinarios, que son los que desarrollan la actividad cooperativizada, la actividad cooperativa, y, por otro lado, el grupo de socios que no desarrollan actividad cooperativa, sino que su participación es simplemente una participación económica, una participación en el capital social. En el primer grupo, que además es el objeto precisamente de este módulo, encontramos esos dos tipos de socios, que denominamos socios trabajadores o socios de trabajo. Los socios trabajadores son los socios típicos de las cooperativas de trabajo asociado, mientras que los socios trabajadores los podemos encontrar en cualquier otro tipo de cooperativas, sean de primer o de segundo grado, y siempre y cuando estén previstos o tengan previsión en los estatutos sociales. En cuanto al segundo grupo, los socios que podemos denominar colaboradores o asociados, ya hemos dicho que en este caso son socios que no van a desarrollar una actividad cooperativizada y en estos no vamos a ser objeto de análisis en estas lecciones. Bien, una cuestión importante, y así damos paso al tercer punto de esta primera lección, sería el análisis de cuál es la relación jurídica, el tipo de vínculo que une al socio trabajador o al socio de trabajo con la cooperativa. Fijaos, lo importante, lo relevante de esta cuestión es que el socio trabajador, aparte de ser socio y por lo tanto tener una participación en capital social de este tipo de entidades, desarrollan, como hemos dicho antes, una actividad, es decir, una actividad de la cooperativa, la que lleves a cabo la cooperativa, sea de trabajo, sea de servicios, sea agrícola, pero ese tipo de actividad consiste fundamentalmente en el desarrollo del trabajo personal, en su aportación, la aportación del socio es su trabajo personal. Bien, en este caso, por lo tanto, nos encontramos ante una doble faceta del socio, por un lado, su vínculo mercantil o societario, como socio, como cualquier otro tipo de socio que no fuese ordinario, pero a su vez hay una prestación personal de trabajo. Esta segunda es la que nos suscita el problema de plantear qué tipo de vínculo por esta segunda prestación, es decir, la prestación de su trabajo, mantiene con la cooperativa. Si simplemente estamos ante una relación de tipo mercantil o pudiéramos estar en una relación de tipo laboral. Esta segunda cuestión no es baladí, habida cuenta que si determinamos que la relación fuese laboral, los derechos y obligaciones derivados de su prestación de trabajo tendrían que ser los mismos que los de cualquier otro trabajador. Sin embargo, el legislador ha determinado, tanto a nivel estatal, como prácticamente lo reproduce en todas las normativas autonómicas en materia cooperativa, que el vínculo que une al socio trabajador o de trabajo con la cooperativa es un vínculo mercantil, por lo tanto, prima la relación societaria, lo cual va a tener una serie de consecuencias en el estatuto jurídico del trabajo que va a ser objeto de análisis en las próximas lecciones. Bien, y para acabar esta lección primera del módulo, nos detendremos muy rápidamente en ver una clasificación de cuáles son los tipos de socios trabajadores o de trabajo que vamos a encontrar en una cooperativa. Como podéis ver, son tres los tipos de socios trabajadores que podemos encontrar y que los distinguimos fundamentalmente en función del tipo de vínculo que va a mantener la duración del vínculo que mantiene con la cooperativa. En primer lugar, tendríamos el prototipo del socio trabajador, que sería el socio trabajador de carácter indefinido, por lo tanto, su vínculo no tiene una duración determinada, no está sometido a una condición temporal, mientras que encontramos otros dos tipos de socios que sí que tienen una vinculación de carácter temporal y distinguimos entre los socios de duración determinada y los socios en prueba. En ambos casos, en ambos casos, hace falta que en los estatutos, en los estatutos, las normas internas de las cooperativas, hay una previsión estatutaria respecto a estas dos categorías. Insisto, socios de duración determinada, socios en prueba. Ahora bien, en cuanto a la limitación del número de horas que pueden desarrollar, de la duración que puede tener su vínculo o incluso del número de personas socias que pueden tener este tipo de vinculación temporal, debemos recurrir siempre a la determinación de las leyes de cooperativas autonómicas, que son las que establecen, insisto, ese tipo de limitaciones. Bien sea la ley de cooperativa autonómica de un territorio determinado o bien sea en su defecto la ley estatal. Bien, pues hasta aquí llegamos a esta lección primera del módulo y en la siguiente lección de este módulo 4 entraremos ya en el análisis del régimen jurídico que podemos denominar laboral del socio trabajador. Muchas gracias y hasta pronto.